hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube aquí estoy para compartir todos mis secretitos con todos ustedes los que no me conocen mi nombre es Ligia Petit soy actriz soy modelo soy animadora de venezuela viviendo en los eeuu y hoy tengo un secretito muy particular en este vídeo que compartir con todos ustedes y es sobre el llanto y las lágrimas en la telenovela yo con mi experiencia como actriz todavía me falta mucho para aprender pero sí bueno estoy como desde el 2002 haciendo telenovelas no entremos en detalle de cuántos años porque no vamos a sacar la cuenta de mi edad pero bueno sí he aplicado algunas técnicas en ese momento y otras muy distintas ahora para soltar mi lagrimita en el momento perfecto en esa toma del cuadro así bien cerrado que te dicen llora y uno suelta la lágrima pero como yo les voy a decir cuáles son los truquitos que debemos aplicar nosotros los actores en el momento de grabar pero no ustedes así que me tienen que levantar sobre todas las mujeres la mano derecha la otra en el corazón y me tienen que jurar juro que no voy a usar esta técnica para manipular a mi pareja lo juro juro que no voy a usar esta técnica para manipular a mis padres y me den todo lo que quiero lo juro bueno ustedes saben para qué sí y para qué no así que los invito a que vean este vídeo a lo largo de mi carrera en la televisión he aprendido muchísimas técnicas para poder llorar les voy a contar mis secretitos de lo primero que usé porque cuando estamos iniciándonos en este mundo es muy difícil lograr esa emoción estamos tan concentrados en la letra en hacerlo bien en no equivocarnos en tantas cosas y estamos o somos tan principiantes que bueno nos cuesta un poquito la concentración para la emoción y la memoria que tenemos que tener para esa energía o ese momento de drama las primeras técnicas que usé en una telenovela que hice en venezuela donde fui la protagonista y debo confesar y debo decirles que lloré toda la novela sí señores toda desde el capítulo 1 hasta que terminó no hubo ni un solo capítulo que mi personaje no llorará es más la novela está montada en youtube por cierto y la volví a ver hace poco la vi completica y me di cuenta hoy elige es que lloraste todos los capítulos nunca dejaste de llorar pues qué drama bueno en esa primera novela yo venía de tener muy poca experiencia en la televisión y me costaba muchísimo porque no sabía no tenía experiencia realmente no tenía nada conocimiento de nada y usaba técnicas como por ejemplo antes de entrar al set o cuando estábamos ya ensayando y íbamos a grabar tenían un bolsito algodón con aceite de bebé y ese algodón agarraba y lo exprimía en mis las yemas de los deditos y agarraba los deditos y me los pasaba por el lagrimal así dentro del ojo me los ponía como vidriosos y en el momento de llorar ya que aún no te están ardiendo un poquito salía las lagrimitas ese era un secretito que me funcionaba muy bien en los primeros capítulos otra de las técnicas esa nunca lo sé pero sé que muchas personas la usan es las gotitas de las lenguas artificiales que cuando te dicen acción y ya tú tienes que estar con las lágrimas y el moco suelto tú agarrabas y te salían las lágrimas por supuesto en el momento de grabar yo nunca usé esa porque a veces estás en una escena donde vienes en transición y vienes en un momento de a lo mejor de alegría y llega alguien y dicen que se murió tu perro y tú tienes que llorar entonces como que no tienes ese corte para echarte las gotitas y tienes que concentrarte hoy por hoy ya manejo otras emociones esto me lo ha dado la experiencia de hacer telenovelas el hecho de trabajar con grandes actores que también uno de esos se nutre y el día a día ir todos los días como que practicando haciéndolo estar todos los días grabando una telenovela te permite enriquecerte y te permite experimentar y tener nuevos conocimientos y nuevas técnicas que aplicar hace muchísimos años en el primer curso de actuación que yo hice se hablaba de la memoria emotiva que es la memoria emotiva tienes que recordar un momento muy triste de tu vida y en ese momento cuando vas a grabar lo llevas tu mente lo recuerdas y te van a salir las lágrimas porque obviamente estás recordando algo triste recuerdo que mi primer curso de actuación nos acostaron a todos en el piso nos hicieron recordar un momento triste con los ojos cerrados yo recordé mi momento triste en mi vida y me pegó tanto que terminamos la clase yo todavía estaba llorando eso ahora no me funciona eso hay gente que lo aplica a mí no me funciona hoy por hoy estar concentrada en un momento triste de mi vida cuando tengo que decir un parlamento y tengo que vivir lo que esté sintiendo el personaje eso me funciona cuando tú vives algo que está sintiendo el personaje que dejas de ser ligia para ser maría juana verónica maría alejandra gabriela y sientes y vives y padeces todo lo que esa persona está en el momento valga la redundancia viviendo todo te sale natural por ejemplo en este momento ustedes se van a dar cuenta que todo siempre está como editado para hacer mis vídeos de youtube pero no vamos a evitar nada a partir de este momento todo va a salir corrido para que vean la transición y las emociones que debemos manejar en ese momento mi personaje se llama maría gabriela y maría gabriela tiene a su papá muy enfermo y la doctora le acaba de decir que su papá se va a morir tú vives tú vives y sientes como maría gabriela tu papá es lo único que te queda en la vida y se va a morir te conectas con las emociones de maría gabriela y de pensar qué va a hacer ella sin su papá y esas emociones dejas que fluyan cuando vives el personaje cuando el personaje se apodera de tu cuerpo ya no eres ligia eres maría gabriela o por ejemplo en este momento eres patricia patricia es una niña muy feliz comprometida se va a casar y descubre a su marido en la cama con otra y en ese momento te llenas de rabia de mucha rabia pero no puedes contener las lágrimas porque tu castillo y tu príncipe azul se derrumbó es así como vives las emociones y es así como dejas que alguien o que un personaje se apodere de ti y que tú le des vida a un personaje y ahora yo les voy a llorar para que se suscriban a mi canal de youtube jajaja suscríbanse suscríbanse y si les gustó este video denle mucho like, 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 like compartanlo comentenme que les pareció y de que quieren que les hablen en el próximo video los besos trucados los desnudos esa escena que hice hace poco en el señor de los cielos donde hicimos un trío quieren que les cuente algo sobre eso comentenme aquí abajo y ya las veré en la próxima semana en el próximo video aquí en mi canal de youtube besos bye bye